¡Hey! ¿Cómo son los laticos? Soy Luna, bienvenidos de nuevo a Yandere Simulator Han metido cosas nuevas en los clubs y la verdad es que me parecen bastante interesantes Así que vamos a ver uno por uno los clubs, que cosas nuevas han puesto y que cosas nuevas puede hacer Yandere-chan Pero antes de empezar tenemos que hacer una pequeñita pausa ya que os quiero presentar al nuevo amor de mi vida, a mi senpai Bueno Luna, ahí te has pasado, no tanto, pero sí que me he enamorado de mi nuevo teclado Es el G810 Orion Spectrum de Logitech Es un teclado mecánico con retroiluminación RGB Y bueno, ya lo estáis viendo porque me he enamorado de este teclado Tiene las tres cosas que para mi es esencial que tenga ¿Qué es? Es bonito, tiene una iluminación súper colorida y bonita Es mecánico, lo cual se me hace muy cómodo Y no ocupa mucho sitio Estas tres cosas para mi son esenciales, este teclado lo tiene Encima aquí tiene una ruedecita para poder subir y bajar el volumen Y seguramente diréis Luna, ¿por qué no os enseñáis nuestro teclado? Bueno, pues aparte de que conozcáis un nuevo teclado de Logitech Pues porque tengo una sorpresita para vosotros Pero la sorpresita se dirá al final del vídeo Así que bueno, vamos a apartar un poco el tema del teclado hasta el final del vídeo Y vamos a centrarnos en Yandere-chan y la nueva actualización Buenos días compañeras de clase, ojalá yo hoy de momento nos voy a rebanar Así que podéis estar tranquilas Vale, club de la cocina, vamos a empezar por el club de la cocina ¿Dónde? La cuestión es, ¿dónde está, tío? Es que me sigo perdiendo ¿No podrían ponernos cartelitos de aquí? ¿O un mapa, tío? Yo qué sé, pulso M y me sale un mapa A ver, Caligra, no Creo que está un piso más arriba, joder Quítate toda A ver, tú creo que vas al club de la cocina No, no, estas no cojones, ¿va? Tú, no, tú vas al club de la cocina, que lo sé yo ¿La voy a seguir? Ah, pues sí que estaba en el piso de abajo Joder, yo buscando en el piso de arriba, macho Vale, venga, vamos a irnos al club de la cocina Para empezar Todo ahí súper rosita Quiero unirme Es que sí, si te digo que quiero unirme Es que quiero unirme Oh, Dios mío Que dice, voy a poner a hacer snags Para que... Para dárselos a los estudiantes Y que suba súper rápido la reputación Sí, sí, quiero Sí, quiero Yo acepto Mira Me han puesto un pañuelito Pero este es el típico pañuelito que te pones Cuando limpias, no Es decir, no cuando cocinas Sino cuando limpias Digo yo Con esto se te pueden caer pelos igual en la sopa Vamos a hacer comida Oh, Dios mío Esto mola mucho En la textación leí que Cada vez que te unís a un club Te ponen algo específico Para que la gente sepa Quita, Cocona ¿Qué haces? Yo estaba primero Me ha cogido ¿Qué cojones? ¿Qué haces? Ah, bueno, mira Ahora Yanderechan tiene más citas Mira la que se va a mi plato Que se lo quito, eh Que se lo quito No Dame mi plato ¿Qué lo he hecho yo? Cocona me ha robado Cocona me ha Ay, la hostia Dame Ah Ah, que le he hecho platos Lechugas Y eso es unas lechugas Senpai Te he hecho comida Te he hecho unas sachichitas En forma de pulpito ¿Dónde está Senpai? Tengo una sachichita para ¿No está Senpai? ¿Que se ha ido a casa ya? Pues nada Pues nada ¿Queréis comer vosotros? Que sepa ese marido Y toma ¿Comida gratis? Claro Cojo uno No, sí, claro Se te voy a hacer pagar ¿No? ¿No te crees? No, gracias Estoy lleno Pero si te has comido una mierda Esa sachichita ¿Cómo vas a estar lleno? No Que alguien se coma A mi último Por favor No No te vayas Toma Toma Pero mira Me hacen el feo Se van para otro lado Oye Tan feas Oye Tan malo estaba Mía Para lo mejor Si que remano a alguien Nadie quiere mis pulpitos Las personas que son Luego decís que ya han de echar Está loca No está loca Es que vosotros sois malos Con ella Vale Club del drama Creo que es club de teatro Esto de aquí Voy a entrar Sí, sí Quiero entrar Quiero entrar Claro Si te he dicho que quiero entrar Tío Porque A ver ¿Qué vamos a hacer aquí? Tengo que hacer acceso A máscaras Y guantes Que ocultarán Mi identidad Y mi Y mi ADN En las Armas Así que Me parece cojonudo A ver Me tengo que poner una máscara Y no sé cuál Creo que voy a ponerme Esta Ay Me queda muy ¿Qué cojones llevo? ¿Eh? ¿Por qué me han puesto eso aquí? Tío Esto es como un babero Que le ponen a los bebés Cuando comes Y se manchan ¿Me han visto cada vez Que me voy a manchar? ¿O qué cojones? A ver Voy a ponerme Esto Uy Estoy hermosa ¿Eh? Hoy me encanta Voy a probarme las demás A ver ¡Hostias! Oye Pues si puedo ponerme una encima de la otra ¿Por qué cojones? Me hago una mezcla ahí A ver ¿Quién me reconoce ahora? Eh Dios No hay más rollo Mía Me voy a excluir del ocultismo Voy a tocarles un poco los cojonsetes ¡Uuuh! Soy un demonio Soy un demonio Nadie me hace ni puto caso Cojo un cuchillo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora? ¿Qué? Ahora sí doy miedo ¿Eh? Ahora sí doy miedo Me cago en diez ¿Qué? Ahora Toma Topa a ti Topa tu body Ahora Dios Ahora sí que doy miedo Mancha de sangre Ahora sí que me hacía falta el babero Porque me he ensuciado un poquito Así que lo que voy a hacer Es irme A pegarme una duchita A ver Abrimos esto Me desnudo Ahí estamos Me lavo un poco Joder ¿No me vas a quitar el babero, tío? Pues nada Pues me lo tendré que lavar Dios, se me ha suciado un poco el palito también, eh Ahí Lávate Lávate Toda Bien limpita Ahí estamos ¿Ves? Ya está Ya se me ha dado Qué puñito he lavado la ni qué hostia Me podría hasta lavar con la ropa puesta El paso que entró Vale, echamos esto por aquí La activamos Y ya ande Le echan Ya está limpia De crimen Y de todo Vamos a esperar que venga la poli A ver si es verdad La policía llega a la escuela Ajá Con el cuerpo de bla 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 Estoy escuchando a la A la gamberrilla No sé por qué La escucho de fondo La policía descubre Un cuchillo de ritual Con sangre de Tal, 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 tal Se han suicidado Suicidio colectivo Por el ritual este De la secta rara Que está en la escuela, tío No encuentran huellas La policía interrogan Yandere-chan Que está un poco alterada ¿Me han arrestado? ¿Qué cojones? ¿Por qué? Lo he hecho todo bien Hoy venís con ganas De tocarme las narices, eh Pues nada Vaya mierda De llevar máscara, tío Como estaba alterada Pues han dicho Pues tú eres la culpable No te jodes Vaya mierda Policías, tío Bueno, mientras voy a salir En el club del ocultismo Si entras Lo único que pasa Es que los estudiantes Tardan más En alarmarse Si te ven con un arma Sabes que sale como una flechita rosa Pues tardan más Y es lo único Que tiene de bueno De estar en el club del ocultismo O al menos lo que ponía aquí Club de artes marciales Que ya me uní hace tiempo Cuando salió este club Que lo único que hace Es que pues Eres más fuerte Es decir Puedes ganar más las batallas Cuando te vienen a A intentar arrestar El club de música Lo único que tiene Es el violonchel este Donde puedes guardar cuerpos Pero es que yo ya los he matado antes Entonces ahora mismo No me apetece matar mucho Club del arte Uy ¿Y en el club del arte Que puedo hacer? Ah, como bola Pues en el club del arte Pone que me dan una bata Y si me ensucio de sangre Pues Pues que la gente No sospecha Es como si fuera pintura roja Sí, quiero ni irme Quiero ni irme Dame la bata Dame la bata Uy, me han puesto un gorrito Soy monifico Voy a cambiar Voy a cambiar A ver, a ver, a ver Oh Que feo Ay, que horror Tío Yo me imaginaba Una bata blanca Pero esto que es Parece que una maluja Yendo por casa Que cojones La profe no me va a echar La bronca Por ir así por la escuela Me estás contando Es decir Si ahora mismo Me chicharro de sangre Nadie va a sospechar ¿No? Vamos a probar Ah, mola Solo me he ensuciado Un poquito En principio No No se van a asustar Dirán Uy Te has manchado Un poquito de pintura Y yo Sí De pintura Mira Mira Nos asustan ¿Ves? Nos asustan Llevo sangre Y vosotros no lo sabéis Mira Te restrego la sangre Por la cara Mira Mira, profe Mira, estoy sucia Estoy sucia Así no puedo ir a clase Ya decía yo Que la profe No me dejaría Estar en clase Con esta ropa Pues nada Vamos a por otro club Vale, vamos al club De la fotografía Este Este en particular Me interesa Mucho Pero mucho Porque No van a sospechar Si les haces fotos Es decir No se van a poner en plan Ay, ¿qué haces? Quiero unirme Quiero unirme Luego pone Luego pone que te da Una función adicional A la cámara Y lo quiero ver Tío Lo quiero ver Sí Sí Me he unido Ya Uy Me he puesto una cámara Como mola Tío Me ha dicho Que no vais a sospechar Si os hago una foto Eh Así que No sospeches Simplemente pues Te hago una foto Oye Oye Como que esto Es Te disgusta A ver A mí me han dicho Que no ibas a sospechar Me han mentido Tío Que soy fotógrafa Es decir Bueno La verdad es que Ahora no ponen poses Están en plan Pues vale Pues puedo caer a neutra ¿Qué coño haces? Me miras con cara de A ver ¿Tú qué haces? A ver Ponía que hay opciones Pero es que No las veo Bueno Pues parece ser que Lo único Es que ya no ponen poses Si hago una foto En las braguitas Pues se me asustan Y no veo yo Otras opciones Es que no sé Si a lo mejor Lo estoy haciendo mal O qué Pero no No me he dejado otra cosa Sí Quiero salir A mí me han timado Me habéis timado Me sal Joder En uno me timan En el otro No aprecian mi cocina El otro no funciona El de la bata Me han puesto una cosa Muy fe ¿Qué es esto? Sé que estás aquí Corre ahora No tienes nada Que ver aquí Creo que es Info-chan ¿Puedo hacer una foto? LOL Vale Vale Se ha acabado el teléfono Y está el teléfono Ahí flotando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? Me estoy viendo Vale Me voy LOL LOL Tío Claro Es el club de la información No se puede entrar Pero Porque tengo un helado En la boca Y tengo los ojos tapados Ay Que me ha dejado ciego Info-chan Estoy seguro Que es Info-chan Estoy Vamos Casi 100% segura Aquí pone Club de ciencia Ah A lo mejor era aquí Sí 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 Tú me das el robot ¿No? Tú me das el robot Dame el robot Sí Quiero unirme Quiero unirme Me da un pequeño robot Que limpia la sangre Es mi pequeño Ehhh Cómplice Me lo llevo Me lo llevo Ay Qué guay Tío A ver Tú te puedes hacerte funcional Ala Muere Baja Muere Vale Ha muerto Hay sangre Mira robot Mira robot LOL Que bueno A ver Que mato Vale Ha muerto alguien más Vale Esta está ahí Cagada de miedo Esta Hoy estaba llamando A la poli ¿Qué cojones? ¿Ande vas a llamar tú? ¿Eh? ¿Ande vas a llamar tú? A ver robotito Te necesito Ay Chupa la sangre Ay Que le sale un poco más Oye ¿De qué sirve limpiar? Si se le sale otra vez Se lo bebe Y se vuelve A Se bebe la sangre Y vuelve a salir Madre mía Aquí El robot Tiene Pues trabajo infinito Porque esto no acaba Nunca Macho La mía La pija Esta Tiene que posar Hasta cuando muere Mírala Está en plan Bueno Pues poso Se la envió A infochall Buen trabajo Pero no me envíes Esto No puedo usarlo Dice LOL Y me hice buen trabajo Sabes En plan Ole tú Has asesinado a alguien Bueno chicos Pues ya hemos visto Os he explicado un poco Lo de cada club Solo me queda El club de deportes Que lo único que hace Es que hace las cosas Más rápido Y el club de jardinería Que pone que lo único Es que no sospechan Si llevas la motosierra Y bueno Lo de jardinería Pues voy a mirar Solo un poquito A ver como es Si, si, si Quiero unirme Si, si Quiero unirme Quiero unirme Quiero unirme Vale que puedo llevar Cualquier arma de jardinería Si, si Cosas de darme Sospechosa Ya he venido al club Ay Me han puesto Ay Este es el club Más caguas de todos Me han puesto una florecita En la cabecita Ay que mono Si, si Si llevo una flor en la cabecita Uy hay una pala Hay una pala ¿Puedo enterrar un cuerpo? Voy a poder enterrar un cuerpo Tío Me voy a meter palazos Me da igual lo de la motosierra Me voy a decir Si voy con una pala Nadie va a sospechar nada ¿No? Ni, 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 ni A palazos me doy A palazos ¿Ves? Nadie sospecha Voy con una pala Y Ay Coge la pala Se me ha caído la pala Vale Coge la Vale Perfecto Esto es en plan Pues Que paso por aquí Y hago Toma Mira y esa chica Que está en plan ¿Está así? Ha sido un accidente Se ha puesto su cabeza en medio Me cago en je Me cago en je Es que ya no puedes tener Ni un accidente Es que la pala muy grande Y el pasillo era muy estrecho Y le he dado en toda la cabeza Sin querer Vale Tenía que probar al menos Lo del club de Jardín Dinería Me encanta la fresita Que me han puesto ahí Bueno ahora voy a explicar Lo del teclado Porque se ha puesto los dientes Tan largos El teclado se ha molado Aunque si Bueno pues gracias a Logitech Pues vamos a sortear Un teclado Para que alguno de vosotros Se lo pueda llevar A su casita Cuidarlo Mimarlo Y hacerle mucho Y como participar en el sorteo Es muy fácil Lo de siempre Seguidme a mi en Twitter Seguid a Logitech en Twitter Y hacer retweet al tweet Que estará ahí en la descripción Como siempre pues los sorteos en Twitter Son más rápidos Y más fáciles Por eso los hago ahí Y además Os traigo un sorteillo Que hemos jugado al jardín Lo hemos pasado super guay Que más se puede pedir A ver que más Que alguien me traiga un donut No Nadie me va a traer un donut Bueno me conformo con lo de hoy Espero que os haya gustado El vídeo Decidme en los comentarios Cual de vuestros clubs Que hemos visto Es vuestro favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Muaka Sayonara ¡Gracias!